Bueno, con Iván y los perros arrancamos hace más o menos ya un año y algunos meses. Entonces, el proceso creativo, digo, la base obviamente fue el texto que teníamos, ¿no? O sea, empezar a trabajar con un texto que originalmente sabíamos, teníamos como premisa que había sido escrito originalmente para radio y que lo que planteaba era una voz que de principio a final del texto era intervenida por otras voces pregrabadas y sonidos pregrabados también. Algo que obviamente en radio tiene bastante sentido, el tema era como llevar eso a la espacialidad y a la materialidad que tiene la escena teatral. En ese sentido, lo primero que hicimos fue empezar a indagar justamente con el uso de la voz del actor, buscando que todo su cuerpo estuviera en función de esa voz que venía a dar cuenta de este relato, de este niño de cuatro años que estuvo viviendo dos años en la calle con una jauría de perros, ¿no? Todo el resto se fue incorporando a partir justamente de lo que iba surgiendo en ese trabajo con Emiliano, el actor. Y bueno, uno de los grandes desafíos que tuvimos fue poder acotar el trabajo del uso espacial para que esa voz y esas imágenes de este relato tomaran potencia y lugar en el contacto directo con los espectadores que de alguna manera vienen a ser los interlocutores de quien está narrando y vivenciando esta experiencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tuvimos que trabajar bastante, de una manera bastante ardua con Emiliano, es un actor que tiene una enorme preparación física para que él pudiera entender y pudiera ir adaptándose a esta propuesta que, en términos de movimiento, era minimalista, por decirlo de algún modo, ¿no? De ahí en más, como digo, se fueron incorporando los otros elementos sonoros, después se incorporó la parte de las imágenes y la animación que acompaña la obra, y lo último en llegar fue, digamos, la escenografía. En realidad, una vez que tuvimos ese cuerpo en voz presente y pudimos empezar a sentir que ese relato realmente podía tomar un contacto directo con el espectador, nos dimos cuenta de que también había que, de algún modo, ubicarlo en un espacio determinado y así surgió un poquitito esta idea de acompañarlo con una escenografía que diera cuenta de esa situación de calle, de alguna manera, fría, de estepa rusa, sobre todo la condición de calle que, bueno, que lo ubicara en términos de lo que fue su vivencia. Y, bueno, digo, es cortito, digo, hablar de un proceso creativo en dos, tres minutos es muy difícil, pero, digo, básicamente lo fundamental a saber es que nosotros no trabajamos en ningún momento con preconceptos o premisas previas al momento de juntarnos para empezar a ensayar. Todo fue saliendo y surgiendo a partir de lo que iba apareciendo como material propio de los ensayos y, bueno, entendemos que de esa manera aquello que hoy estamos mostrando y compartiendo con el público de algún modo es la resultante no de una idea preconcebida, sino de una estructura, digamos, armónica que se fue gestando por sí misma, digamos, tomando su propia forma y no buscando de que ésta fuera moldeada, ¿no? En ese sentido la obra de algún modo nos pertenece, pero en muchos otros también nosotros le pertenecemos a la obra, ¿no? Eso, básicamente. Gracias.